Muy buenas a todos. Tenemos que continuar con nuestra misión. Y ya sabéis, tenemos que ir a visitar el Parque Fósil de América, la filial. ¡Guau! ¡Mola! Bueno, vamos a darnos ese viajecito, así que venga. Al Planeo Pórtico. No, Plane Pórtico. Eso, Plane Pórtico. Vamos allá. A ver... Aquí está, Parque Fósil de América. ¡Guau! Tiene una pinta muy... Muy única. Parque Fósil de América. ¡Guau! ¿Cuántas luces? Sí, señor, ¿cuántas luces? De verdad, ¿verdad? ¿Qué es lo más que me parece? ¡Gracias de camino! ¡También te quedaste con tu mano! ¡No! ¡No podemos ir a la escuela! ¡Gracias! 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 ¿Estas bastante por lo que yo siempre estuve al plan de exploración? Despite el tiempo, ¿y dónde haré un plan de exploración? Si no hubiera dicho eso, no hay que mirar algo. ¿Que lo haces o no? Creo que! ¿Creo que esto es algo mío? ¿Sono y Becky tienen un atuendo de ostreros del leste o del medio océano? ¡Eso es la naturaleza! ¡Para eso! ¡Hace lejos de ti! Como es que es la naturaleza que transforme a la naturaleza. ...Pero era justo que haya sido tuya. ¿Tiene alguna manera de tener cuenta? ¡Para la naturaleza se puede ver el descubrimiento! No, 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 pero no. He de acuerdo. ¿Eso ha sido bueno? ¿De acuerdo? De acuerdo. Lo que sé es que si no vuelan las calles de la luz,Pero la que se ll irritating, pendienterán, ¡as tu me cuenta! ¡El otro sitio! ¡Vale! Pero ya...Pero ya mismo... Con este sitio es cero, pero bueno. ¿No puedo olvidar que intentes aprovecharme una syedera? No, estoy de acuerdo. Si te traigo un lugar en si te entiendes con la luz, en tu casa, te está bien. Que te sirve? ¿Pero te lo hemos hecho? ¿Pero te han hecho una syedera? ¿Hale? ¿Pero que me hiciste? ¿Que alguna aventura? ¡Se ha olvidado que esta suave a un parque! ¡Nos vemos! ¿Que supone que esta mi nombre es la pared? ¡No se se ve que esta suave! ¿Puedo hacer una misión? ¿Quieres que acercarte? ¿Pero qué? No lo puedo. ¿Puedo ya ver si? No puedo. ¡No puedo! ¡No puedo! No puedo. No puedo. ¡Me he dado la mejor forma de la que me ha dado! ¡Puedo darte bien! No puedo. ¿Puedo hacer algo? ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacer algo así! ¿Puedo hacer algo? ¡Vaya! Este parque es impresionante. Hay que reconocer que el parque de América es muy chulo. ¿Próxima apertura? ¡Vaya, qué chasco! Bueno, vamos a salir en exploración. A ver, el paleotaller acaba de recibir nuevos accesorios para tu hueso móvil. Hecha un vistazo. Comprueba tu equipamiento antes de partir. ¡Bah! ¿Qué más da? ¡Vamos ya, al Cañón del Oeste! ¡Vamos! ¿Para que esto ha pasado? Con el mapa que me pare. ¿Para que si no me ha gustado todo esto? Pero, por supuesto, no. Pero, ¿Esto creo que no es algo importante? ¿Esto creo quien lo va a encontrar? El que parece de que me ases a andar ¡Esto creo que es un lugar para descuadar! ¡Pero,!? ¡En este sentido, creo que creo que si llegas a este camino! ¿Estamos en la zona del norte? ¡Que no tengo nada de trabajo! ¡Los atentos legramos! ¡Suscríbete al canal! ¡Despacito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que me hagas de nuevo! ¡No hemos estupido! ¡Lo has estado, pero no puedo verlo! ¡Vamos! ¡A la próxima! ¡Estoy de hecha de cualquier sitio! ¡Que no! ¡Hijo! ¡Que vente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un gran trabajo! No. No. Estas conmigo. She's trying to see the vile of the vile of the cat. ¡No vi! Tienes que cañen conmigo. Pero del truco... Tienes que seguir conmigo. Tienes que cañen conmigo. Tienes que explorar las muestras de la boda. Tienes que encontraron a la boda de la boda. Y no tienes que conocerlas de una boda en la boda. Tienes que sentir confundido. Tienes que encontraron a un comeñón. ¡Tiene que aprovecharla de la boda de la boda! Tienes que enfrentar algo. ¡Estaba genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos, ya! ¡Extraer el fósil! ¡Extra de agua... De nada ignita! Como sa Надera tiene aguas de실, cuando sea... ¡Extra de agua! Porras, ypamos... ¡No cuesta nuestra planta! ¡ consistency! 사ốnENT12감이 ¡Pero que no! ¡Suscríbete y en un caer a la ciudad de Guadalajara! ¡Suscríbete y en un mecanismo! ¡Yo he de nuevo! ¡Y de nuevo, no significa que no hay nada a dejarlo! ¡Suscríbete y en un seco! Aquí está el contacto de tu potentially de una barba de muerte. ¡Oh, la verdad! ¡Nos vemos! ¡Sí, la verdad! ¡No hay nada! ¿Sí? Por lo tanto, eliminamos de la casa. ¡Nos vemos bien! ¡Suscríbete al canal! ¡A por el Peltas! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es el culo de un poco de paz que lo buscan? Ya tocadasmadre. ¿Que es el culo de la que te hombre conmigo? ¿Que pasa? No se vea si quiere el culo de una sola, have orificado que te haga este de la criminalidad y todo el mundo. ¿Que es lo que se sabe? ¡Que es lo que le diga que es un culo de un culo de un culo de un culo de un culo! ¡Gracias! Hay un poco reconozco de la máquina... ...el chico... ...pues a la Site... ...y vais a comprar... ...Mas o menos... ...Ahhh... ...Más o menos se puede decir que ya está... ...Más o menos... ¡Mmm! ¡Vale! Ahora, con un poco de tacto... Gracias. ¿Sabe que habia su cabeza? ¡Sabe que un buen trabajo, ¿verdad? Esto es tan divertido. El pasado de este día... ¡Oh, no lo sabía! ¿Eso es tan divertido? ¡No es muy divertido! ¡Saltad! ¡Saltad! ¡Ya llegamos! ¡Que estupendo! ¿Que si estás aquí? Creo que vas a dar algo. ¡Puerto! ¿Que te pasa? ¡Puerto! ¡Vamos! ¡Lo he dicho! ¡He dicho que tengo que ir a la puerta atrás! ¡No! ¡No! ¡Es así que si! ¡No nos va a pasar por aquí, pero no me parece que atreобраз. ¡No te lo quiero hacer! ¡Que no te lo haré! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡No me lo haré! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú, le renuncia abajo? ¡F conflicto! ¿Tú, le decías que ha estado grande? ¡Pues luego de seguirme! ¡Qu-Po... Alan! ¡Vamos con nosotros! ¿Os aunque creo que hay que hacer... Entonces, ¿a quién le llaman los muertos como un alien? ¡Sit fır! ¡Pipiolo, disculpa! ¡Pipiolo, disculpa! ¡Pipiolo, disculpa! ¿Que venía pronto? ¿Pipiolo, disculpa? ¡Pipiolo, disculpa! ¿Puede la misma luz? Y... ¿Por qué, si me ha vuelto a ocupar una fullura? ¿Puede el otro claro...? ¡Puede, que se ve... ¡Esta es la que no te pierdas! ¡Esta es la que no te pierdas! ¡Esta es la que no te pierdas! ¿De acuerdo? ¡Creo que será! ¿Pero no se va a parar de llamarme pipiolo? ¡Pero no! ¿Y por qué? ¿Hace el camino que te convierta en un maldito? ¿Aquí terminen la puerta? Pongo a hacer una puerta de la puerta... ¿Aquí terminen? Este es el primer cuarto. ¿De grito? ¿Aquí terminen? ¿De qué? ¿De qué tendré un poco de difíciles?! ¿De qué haces? ¡No hay un poco de difícil para poder construirla! ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? No, ¿no? ¿Puedo hacer algo más? Si, ¿qué tal? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¡Vamos, esta la próxima! ¡Eso es lo mejor! ¡Vamos, esto ha sido sorprendido! ¡Nos vemos la iglesia de Ziel busca! ¡Lo siento la encanta la otra! ¡De acuerdo, no puedo salir hasta los chicos! ¡Vamos, la guerra!